¡Ay, mi DJ, mi DJ Jay Estrana que está animando esta fiesta de Halloween para verte, DJ, mira! ¡Todo! Bailarín ese Hulk. ¿Te gustaba Hulk? Bueno, a ver, es Hulk. Bueno, también quiero agradecer a toda la gente de Happy Fiesta por toda la decoración que nos hicieron hoy en el programa, de verdad que se han portado súper bien. No sé si la puedes ver, Johnny, si permites, por favor, que la gente vea. Mira qué belleza, gracias a la gente de Happy Fiesta, súper, súper bien. Bueno, si todavía no has escogido tu disfraz, tenemos la opción más original, rápida, económica, para que no te quedes fuera de la fiesta en este Halloween. Noche de Halloween a última hora. Tu perfil de timer. Solo con cartulina, una impresora y una franela podrías conseguir pareja en la noche de Halloween. Sé un sim. ¿Recuerdas este juego? Solo necesitas cartulina, pega y un cintillo. Si quieres llevar el disfraz a otro nivel, cuelga un pliego de cartulina con cuadros de diferentes tonos de beige y marrón desde tu cuello y serás un sim desnudo. Solo con una caja de regalo de Navidad puedes reproducir el famoso sketch de Saturday Night Live, Dig in a Box. Con una caja, papeles de colores y pega, puedes convertirte en un cubo de Rubik. Todos querrán jugar contigo. Con ropa negra, cinta plástica y todos los empaques de bebidas y caramelos que consigas en tu casa, puedes ser el piso de una sala de cine, muy original. Cartulina, una impresora y ropa de Animal Print y serás el osito preferido de la marca TIE. Demasiado genial, un suéter con capucha, una cesta, la impresión de la cara de E.T., una toalla y dos destornilladores, utensilios de cocina o cualquier cosa que pueda simular los manubrios de la bicicleta y causará sensación. E.T. Fun Home. Imagina a dónde puede llegar este disfraz si consigues un peluche de E.T. Otro increíble, shorts y una camiseta negra, una peluca amarilla y una amiga para ser el ícono de las chicas bailarinas del WhatsApp. Un paquete de globos morados o verdes y una hojita en tu cabeza y serás un racimo de uvas, demasiado económico y original. Orejas de gato, una chaqueta peluda, jugar un poco con tu estuche de maquillaje y te convertirás en Grumpy Cat. Algunos metros de tul, que conseguirás en cualquier tienda con muy poco dinero, una cuerda y un patito de hule. Y, tarán, baño y burbujas. Con una sábana y ropa interior o traje de baño serás el fantasma más sexy de la noche. Con una caja y papel de regalo entregarás tu película favorita del Redbox. Una franela blanca y un marcador y puedes lograr este disfraz súper original. Google todo lo sabe. Una hoja impresa pegada en una franela blanca puede lograr esta fabulosa solución de última hora para tu disfraz de Halloween. No hay excusa, dulce o truco. Bueno, y si no quieres improvisar nada porque tú quieres algo más profesional, pues para eso tenemos a nuestra querida Andrea Morales que está con nosotros hoy. Que además que yo, de verdad, o sea, tiene un nombre ese disfraz. Bueno, es como que, como si fuera una zombi gótica, más o menos. Una zombi gótica, exactamente. A veces si uno, por ejemplo, va a Google y pone zombi, salen cosas espantosas y lo vi, lo vi. Cosas así, raro, que quiero decir que, me da pena decir que estás espantosa, pero de verdad causas mucho miedo. Sí, tú me mordiste a mí aquí hoy. No, yo solo te di un besito. Cariño, eso fue de cariño, de verdad. Mira, yo quiero que tú me cuentes un poco toda esta magia de lo que es el maquillaje, bueno, con estos efectos además para, sobre todo para Halloween o para cualquier ocasión que la gente se los quiera hacer. Sí. A ver, que vamos a especificar más o menos que lo que quiero decir. ¿De dónde te nació esa magia? Bueno, eso creo que es nato. Esa magia tan sanguinaria como hoy. Creo que es nato. Yo comencé hace muchos años estudiando diseño gráfico porque tenía la creatividad de, y después se me fueron presentando los instrumentos y bueno, por supuesto, primero los usaba en mí para antes de. Y ya después sí me empecé a hacer cursos con maquilladores profesionales, escuelas profesionales, y entonces pues como para pulirme. Ok. Ahora, estos materiales que se utilizan, estamos viendo lo que fue parte de la preparación de tu maquillaje, el maquillaje de Johnny y pues también el mío, el día de hoy. Entre los materiales que se utilizan, o sea, me imagino que no pueden ser tóxicos para la piel. No, para nada. Todos son, este, para efectos especial. Hay uno que se llama, son sangre, gel de sangre. Hay otros que son los látex, pero específicamente para piel. O sea, porque, sin embargo, muchas veces, cada vez que voy a hacer un maquillaje, yo les explico, mira, por favor, retíratelo con cuidado porque igual dañan un poco la piel. No es que la dañan, o sea, enrojecen, pero siempre hay que tener un poco de cuidado, por mucho que los trabos, o sea, todo sea para la piel, para el rostro. Ok, ok. ¿Qué es lo más complicado que tú has hecho? Creo que me lo acabo de hacer ahorita. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Porque te estoy viendo y de verdad que no es sencillo. Ahora, esa creatividad, vamos a suponer, cuando alguien, porque esa es también otra cosa, que de repente tú puedes ir con un concepto ya preestablecido de lo que quieres, pero también puede haber personas que te dicen, mira, yo quiero que me hagas este monstruo con esto así, o sea, ¿cómo haces tú para tener esa creatividad y plasmarlo en los rostros de las personas? Yo creo que ahí ya nos vamos a la parte del visajismo como tal, o sea, porque una cosa es lo que yo pueda pensar y otra cosa también la que me pide, yo puedo hacer una fusión, ¿me entiendes? Porque quizás tu rostro no se preste para lo que tú quieres, ¿me entiendes? O sea, todo depende de, hay que hacer una armonía para que quede perfecto. Ok. Entonces a veces hago fusiones, más o menos. Mire, y la gente que quiera hacerse estos maquillajes para mañana en Halloween. Bueno, fácil. Que te contacten, ¿a dónde? Primero que me sigan por mi red social, arobaMakeupPisoLali, y pues me pueden más o menos llamar al 786-716-8036, ahí estaremos disponibles. ¿Tiene chance todavía para mañana? Sí, claro, por supuesto. Yo sé que tienes ya una lista de espera, pero bueno, tiene chance, amigos, llame para que usted pues se luzca en este Halloween. Y mira, ahí tienen todos los números y tienen todos los contactos, vamos a dejarlo unos dos segunditos para que la gente vaya y lo anote. Además, bueno, mientras aprovecho y te digo que, y les digo a todos, pues que no solamente las personas somos las que nos podemos maquillar, las que nos podemos vestir y disfrazar de Halloween. ¿Quién es más, Johnny? Por supuesto que no, Laura. No solamente son las personas, porque también son nuestros animalitos, a nuestras mascotas, a quienes no se pueden quedar detrás en esta espeluznante noche. Bueno, vamos a ver y con esto nos vamos a comerciales. Disfrases terroríficamente lindos para mascotas. Un perro de tres cabezas, tiburón, super dog, sushi rat, cargando el regalo, op, drácula, para los fans de Star Wars, el fantasmita más dulce, cuidado con el cocodrilo, M&M's, vampirito, el rey león, escapado del manicomio, todo un gentleman, todo un pura sangre, back dog, water the baking bag, Freddy Krueger, el perro de tres cabezas con todo y Harry Potter, el corcel de la muerte, princesa Leia, bad cat, podría ser Halloween más cute.